Bien, entonces ya está conectado, estamos conectados a la red, acá ya comprobé el primer programa, ahora vamos a conectar el medidor de temperatura y humedad, el sensor que aquí dice que es NB3 y aquí se conecta según este código de colores, se conectaría al puerto, este puerto que es el rojito, acá, entonces simplemente conecto acá, el primero de todos, conectaría justo aquí a ver, vale, ya justo así, quedó, y ahora el otro extremo vamos a conectar justo acá, así, de esta manera y ya quedó, ya, ponemos justo acá y estamos listos para la prueba, vale, entonces, si estamos en lo correcto, vamos a ver qué pasa, listo, entonces ya confirmamos que está conectado, por si acaso aquí revisamos, conectando, conectado y ahora sí ejecutamos el programa, y qué pasa, cada mismo problema de siempre, error y que es 9, verdad, le digo un, uno es de, detalle, y aquí me muestra estos O2, vale, le trae y me sigue mostrando los mismos O2, no sé entonces qué hace el profe porque aquí dice que es M2, 2-0, es 2-0, esto, y el que tenemos acá, pues es M3, pero no sé cómo cambiárselo justo acá, en realidad no tengo idea cómo se hace eso, cómo se haría, porque si buscamos acá, esta es el m2.0 con un puerto en cuestión puerto A que supongo que es este puerto este es el puerto A que hacer? que hacer? porque si le digo que me sume otro aquí me muestra que tengo M ay profe aquí hay uno que dice M3 será eso? déjame revisar a ver M3 M3 vamos a ver a ver si me acepta el M3 entonces vamos a borrar el M2 que no se cual es este es cual profe M2 vamos a borrar este vale? vamos a borrarlo acá a la basura nos quedamos solamente con el M3 3 será? M3.0 el M4A entonces elijamos acá M3.0 ok profe ya lo tenemos en M3.0 y revisemos arranca M3.0 jajajaja profe suera jajajaja aquí está profesor temperatura de 29 grados ahora vamos a tocarlo para que se suba la temperatura profe pero ya funciona ay que maravilla ese era el asunto lo que había que hacer desde el principio de los tiempos profe pero bueno como solo midió una vez vamos a hacer que mida varias veces pero ya ya lo tenemos profe es que tenemos que hacerlo pues vamos a un evento vamos a un bucle y lo vamos a a repetir una y otra y otra y otra vez vale? a ver vamos a ver si ahora si lo reconoce ahora si lo cambiemos acá para que la temperatura suba 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 y suba pero ya lo tenemos sube lento miserable más lento que una burra embajada profesor pero ahí está listo gracias profe ya está hecho jajaja solo vean que es descargar la última versión de la EO Flow o descargarla no sino usarla la que está en la en la página web y bueno ya está jajaja gracias profe gracias profe